Bueno, buen día, maestro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Un apellido. Paoloski. ¿Cómo? Paoloski. Es con i latina, porque a veces me ponen con i griega. Paoloski. Sí. P-A-O-L-O... Uy, se traba un poquito. Es vieja esa. Me la trabada. P-A-O-L-O-S-K-I. Sí. Vengo por el tema de las bauleras. ¿Qué qué? Las bauleras. ¿Qué bauleras? Las bauleras que tenían droga adentro. Las bauleras. Mira usted. Espéreme, ¿eh? Sí. ¡Esmaldone! ¿Tenés las bauleras, mano? Sí. ¿Qué quiere saber? ¿Qué pasó con las bauleras? Porque había droga adentro, pero es que no la pagaban, aparentemente, pero no sé, vengo para que me cuente. ¿Sabe qué pasa? Lo que a veces en tribunales no resolvemos los empleados de tribunales, ¿sabe quién lo resuelve? Dios. El tema es así, mire, muy sencillo. Eso lo tiene que resolver la gente. Bueno, a veces pasa. Dios juega de nuestro lado. Dejaron de pagar dos bauleras. ¿Se lo cuento? Porque usted me genera confianza. No debiera, ¿eh? No debiera. No, menos mal. En un edificio, en 11 de septiembre, el 3.400 dejaron de pagar dos bauleras, la 211 y la 214. Sí. Y usted dirá, ¿y? Bueno. ¿Qué hace el dueño de las bauleras? Reclama, viene a este tribunal y dice, ¡ey! No me pagan. No me pagan. Desde el año 2008 estaban morosos. ¿Diez años sin pagar? Diez años de mora. Mandamos una comisión especial de policías de drogas peligrosas a la federal. Rompan las bauleras y hallan en urgencia. Diez años sin que paguen bauleras dos tipos del año 2008. Y ahorraron bastante. Diez años. Bueno, recién ahí nos anotician de esta deuda. Pobre el dueño de las bauleras. De esta mora. ¿Y sabe qué encontraron? ¿Qué encontraron? Espere que lo busco. Espere que lo sigo buscando. ¿Su apellido? Paoloski. Droga encontraron. No, no. Yo no sé por qué le estoy contando todo esto a usted. Encontraron... Cocaína. Metanfetamina. Efedrina. Y hasta cocaína impregnada en tela. Y usted dirá, ¿y qué estamos haciendo acá en estos tribunales después de diez años que no invocábamos a nadie? Dígalo. Sí, la verdad. Diez años. Aparte, pobre el tipo que tenía la... Las bauleras. Las bauleras. Claro, pero el tipo necesitaba cobrar. Conclusión, se la remato para no hacerle perder tiempo. Los narcos, por ambiciosos, dejaron de pagar la baulera. Y esto permitió que la mora, en el pago de las bauleras, descubriera un cargamento de droga inédito en la Argentina. ¿Le digo algo más? Me saco los anteojos. Se encontró adentro de esas bauleras un bibliorato del triple crimen de General Rodríguez. Como si fuera el paso a paso de quiénes son los responsables, quiénes convirtieron... ¿Estaban en la baulera? Adentro de las bauleras. Se la resumo de esta manera, don... Paoloski. Poloster. Bien. Se la resumo de esta manera. Lo que en tribunales no se investiga, Dios lo resuelve. Salud. Hola, mesa de entradas. ¿Cómo no? Hola.